Bueno, vamos a saludar a Manuel Muñoz, es el dueño y el titular de Cabañas del Delta. A mí siempre me gusta hablar del Delta porque para los que vivimos en Buenos Aires es muy atractivo, es muy cerca, es muy lindo, y bueno, para cualquier persona que llegue desde cualquier destino, pero siempre el Delta para los que vivimos en Buenos Aires es muy atractivo. Manuel, ¿cómo te vas? Soy Macu Mazuca, buenas tardes. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, nada, dijimos, bueno, vamos a tomar un poquito de aire para el Delta y vimos que ustedes tienen un lugar muy lindo, muy agradable. A mí me gusta mucho la hotelería, con lo cual ahí hay una linda combinación de naturaleza y hotelería, ¿no? Supongo. Sí, claro. Recién he escuchado un poco lo que decías del Delta, y ¿sabés qué? Es increíble que gran parte de las personas que vienen, te diría que un porcentaje muy alto, es la primera vez que vienen en general cuando lo hacen. Y claro, quedan enloquecidos, porque no pueden creer que una cosa tan linda, tan distinta también, esté tan cerca y haberse enterado recién tarde, tan tarde, ¿viste? Claro. Y el lugar, la verdad, que ha ido creciendo muchísimo también con el paso de los años. Contanos eso un poquito, ¿cuánto hace que están ahí? Contanos un poquito la historia de esas cabañas. Mira, yo en el espacio tengo mi casa de fin de semana, de toda la vida, y hace aproximadamente, el predio es muy grande, digamos, está mi casa, y hace diez años aproximadamente, nuestros vecinos que vivían acá y vivían también del turismo, cuando todavía no estaba tan explotado el lugar, porque por la llegada de servicios, digamos, obviamente la llegada de servicios y facilidades para que la gente no solo pueda vivir, sino también vacacionar, escaparse, digamos, cosas básicas como internet, no sé, cable, televisión por cable. Sí, sí, sí. Si bien no es indispensable... O sea, perdón, perdón, algún dato muy importante, sin Wi-Fi hoy no podés hacer casi nada. Totalmente, de hecho, desde la pandemia, con el asunto de la virtualidad, que mucha gente sigue trabajando con la compu, a mí me permite también recibir mucha más gente los días de semana, de hecho, esta semana está ocupada, la que viene también, internet funciona bien, que eso es desde la pandemia, nada, dos años. Claro. Mirá, dame un minuto que te cuento algo. Yo hago en enero siempre radio en Pinamar, y me instalé en los últimos años, te diría que cinco años seguidos, en un hotel que es divino, pero que no tenía buen acceso a Wi-Fi, y me preocupaba mucho esa situación. O sea, desde la habitación casi que no tenía, y en el hall central, de vez en cuando, era un detalle muy importante. Pero sin duda, o sea, no estamos, o sea, a ver, desde, suponete, el ocio, no sé, uno llegara a la noche y ponerte a ver... Se va un poquitito, perdón, eh, perdón, se va un poquitito, Manuel, se va la voz ahí, eh, así que tenedlo en cuenta. Esperá que me mueva, ahí me escuchás mejor. Ahí está, ahí está, ahí te escucho perfecto, sí. ¿Qué decías? Bueno, no, decía que sí, claro, o sea, es importante desde, para lo que tiene que ver con el ocio, no sé, desde sentarse a ver una peli, que forma parte también de una vacación, una escapada de un momento de descanso, cómo trabajar, algo tan importante como trabajar. Así que, eso es reciente también, la lancha almacén, que por ejemplo, hace muchos años, lo pasaba todos los días, hoy pasa todos los días. Es como un show, ¿no es qué? Es la que trae todos los comestibles. Exactamente, es un almacén a domicilio, una lancha que viene súper cargada, que tiene frutas, verduras, galletitas, carnes, y se lo encargará, generalmente. O sea, que para en tu lote y vos le compras ahí como si fuera que te fuiste a, no sé, al showper. Exactamente, tenés que estar atento, ahí, o digamos, no tiene un horario exacto, porque depende cuánta gente la pare antes de llegar. Claro. Pero pasa todos los días, le mandas un mensaje y frena, y es así como todos los isleños y los turistas se abastecen acá, digamos. Claro. Hay algún que otro almacén, alguna cosa. Pará, me estabas contando una historia que vos tenías tu casa y que tus vecinos se fueron, no sé qué, que también vivían del turismo y armaron estas cabañas. ¿Cómo era eso? Porque después empezamos a hablar de otra cosa. Perdón. Sí, mis vecinos vivían acá, vivían del turismo, tenían tres cabañas también, y me convencían, me querían convencer de, che, tenés espacio de sobra, ¿por qué no hacés una cabaña y probás? Pará, te hago una pregunta, ¿vos vivías ahí siempre o ibas los fines de semana? No, yo iba y venía, digamos, estaba los fines de semana, ¿sí? En general, era, los días de semana era imposible porque yo te tengo otro trabajo, digamos, tengo mi laburo remoto, digamos, lo cual me permite estar acá ahora más tiempo. Y al principio no sabía porque, digamos, un lugar que toda la vida fue para descansar, justamente para no ver tanta gente, entonces no sabía cómo iba a afectar a mi privacidad. Y la verdad que me convencieron, lo hice, empecé a hacer prueba piloto con familias, con amigos, la verdad que el terreno es enorme, entonces, si bien algunos espacios son compartidos, el muelle y demás, pero la verdad que resultó bárbaro, la gente es muy amorosa, a mí me gusta que la gente venga, que conozcan el lugar, me gusta, si bien son espacios independientes, recibirlos como si fuese de mi casa. Entonces, resultó bárbaro y de ahí vino otra cabaña, digamos, un poco por el crecimiento del lugar después de la pandemia. Y bueno, aquí estamos. ¿Cuántas tenés ahora? ¿Cuántas cabañas hay? Dos cabañas, tengo la Modigliani y la Picasso. ¿Y cuántas personas entran en cada una de esas cabañas? La Modigliani tiene capacidad hasta cuatro personas, tiene un dormitorio con cama matrimonial y otro dormitorio con cama cucheta, digamos, y la Picasso es solo para dos personas. ¿Y dónde, por ejemplo, cómo hace la gente que te contrata eso? ¿Tiene que llevarse sus comidas, hacer su comida? ¿Tenés un lugar para que coman? ¿Cómo sería? La recomendación que yo siempre doy es que se traigan dentro de la medida de lo posible todo desde la ciudad. En caso de que no puedan o no quieran, está la lancha almacén. O sea que para, ¿la cabaña tiene una cocina entonces también? No, claro, a ver, la cabaña está toda equipada como para poder cocinar, los elementos básicos de higiene, de vinagre, sal, o sea, son súper completas, yo me he tomado el trabajo de que no falte nada y si falta algo me lo piden y si lo tengo en mi casa se los doy. Y bueno, está la lancha almacén, que como te decía, pasa todas las tardes. Después hay un vecino que tiene un mini almacén que hay que ir remando, es acá muy cerquita, pero está del lado, enfrente del río, entonces le pueden comprar lo que necesiten. Aquí a la vuelta hay una especie de restaurante que se llama Barro tal vez, que también está bueno, comida como casera, muy isleña, para ir a pasar el día al muelle que tienen, que es precioso. Hay otra vecina que vende bebidas y carbón y los fines de semana prende un fueguito y vende cosas de parrilla, digamos. Así que están todas esas posibilidades. Mirá que bueno, Manuel, y cómo, por ejemplo, una persona que va, yo voy en mi auto, ¿dónde dejo el auto, cómo llego, cuánto me queda entre que me subo al barco, al bote, que me llevan hasta el lugar de las cabañas? Mirá, primero para ingresar, es importante aclarar, porque no todos los lugares de Delta son iguales, que el acceso es únicamente en lancha, digamos, porque hay lugares que se puede llegar también por continente. Las opciones son, o la lancha colectiva, que sale de la estación fluvial de Tigre, que como cualquier transporte público, digamos, tiene horarios, y así como te subís, serán más o menos 50 minutos de viaje. Yo espero a la gente... ¿Cuánto? Perdón, perdón, se cortó ahí. ¿Cuántos minutos de viaje? 50 minutos, todo depende de cuánta gente vaya en la lancha también, como cualquier colectivo. ¿Sobre qué río queda? ¿Sobre qué...? ¿Sobre el río Espera? ¿Hola? ¿Sobre el río Espera? Sí, hola, sobre el río Espera. Ah, no, yo pensé que me estabas diciendo Espera. Ah, se llama Espera, el río. El río Espera. El nombre del río es porque hace muchos años, en el río Espera, los barcos de carga, digamos, antes de ingresar al puerto, esperaban en el río Espera, de ahí el nombre. Ah, mirá, mirá. Yo te dije, bueno, espera, y me puse a esperar, así que no lo sabía. O sea que tenés 50 minutos de lancha hasta que llegás a las cabañas. Más o menos, después, otra posibilidad que mucha gente prefiere esa opción es la lancha taxi, que obviamente tiene otro costo y son 20 minutos de navegación. Yo, en general, para el ingreso, cuando uno viene cargado y tiene ganas de llegar y demás, aconsejo esa posibilidad, digamos, porque llegas más rápido, es más cómodo, digamos. Claro. ¿Y qué tipo de clientes tenés? ¿Quiénes son? ¿Familia? ¿Son extranjeros? ¿Son argentinos? ¿Son provincianos? ¿Son de Buenos Aires? ¿De dónde? ¿Cómo te llegan al tigre? Mirá, la verdad, primero, déjame que también te comente que si cualquier persona que quiera ver fotos o que quiera ver los servicios, pueden seguirnos en Instagram, que es arroba Instagram, o sea, Instagram.com, arroba Vivir el Delta, así lo pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Y la verdad que es un público muy variado. En general hay gente de Buenos Aires, pero también hay gente que viene desde Rosario. Han venido ucranianos también. Imagínate lo que puede entender un ucraniano de lo que sucede en el Delta. O sea, es toda una cosa mega exótica, digamos. Vienen extranjeros también, han venido de Estados Unidos, pero la verdad que el público es muy variado. En general es de Buenos Aires. Claro. En general, en su mayor medida. Pero vienen de... Manuel, te hago una pregunta. Una pregunta ahí más amplia, ¿no? Vos dijiste que tus vecinos tenían también alojamiento. ¿Cuánto, más o menos, tenés una idea en el Tigre cuántas cabañas y gente que se dedica así al alojamiento, como lo hacés vos? No, la verdad que es imposible. Primero porque el Delta es inmenso, o sea, si uno agarra un mapa, ya se dan cuenta de la inmensidad y ni siquiera tanto porque hay muchos ríos que ni siquiera figuran en el mapa. Entonces, ese dato es muy difícil. Sí lo que te puedo decir es que, justamente por esto que te mencionaba antes, con el crecimiento del lugar, se ha ido ampliando la oferta. Hay de todo. Hay de todo significa que cualquier persona que tiene un mínimo espacio en su terreno, si puede, hace una cabaña. Claro. Pero no sabría decirte, sí puedo decirte que... Pará, esta pregunta que es más íntima, digamos. Te noto que sos... ¿Qué edad tenés vos? ¿Sos un chico joven? Sí, tengo 34. Por eso. ¿Cómo llegaste ahí? Porque, ¿qué familia que tenía ese lugar? ¿O compraron o son de ahí? Contame un poquito esa historia. Mis papás tenían una casa en el Arroyo Espera, pero más al fondo, un poquito más, ponerle 20 minutos más de navegación, en Espera y Canal 8. Yo fui ahí toda mi vida de chiquito cuando en el Delta no había ni siquiera luz eléctrica. Mis recuerdos de pequeño son con farolitos de querosén, la basura se quemaba, o sea, te estoy hablando hace 25 años, que es mucho tiempo, pero tampoco... ...de crecimiento del... Ahí se va un poquito, ¿eh? Se va, se va. Se fue. A ver. Que tampoco es tanto lo último que escuchamos. Claro, te decía que, digamos, yo lo frecuento desde chiquito, hace, estoy hablando, 25 años, no había luz eléctrica, o sea, 25 años es mucho tiempo, pero para la luz es como... Bueno. Entonces, me crié en esa casa de chiquito, después luego mis padres se separaron, al principio de esa casa, luego después la alquilaron, porque, a ver, en el Delta, como en cualquier lugar en realidad, si uno no habita la casa, te pasas factura. Acá hay muchas tareas de mantenimiento. Si uno no viene, la casa te lo hace sentir, por la humedad, porque todo está expuesto a todo, en realidad. Claro. Y bueno, nada, después en su momento mis papás lo alquilaron, después mi viejo lo vendió, después le picó el bichito de extrañar la isla, y unos años después... Y bueno, y ahí, digamos, con la casa sola, ¿no? Sin las cabañas, y después de ahí el asunto de las cabañas fue más un proyecto mío que empecé a frecuentar más el lugar y que vi esa posibilidad. Pero sí, desde chico que tengo conexión con el lugar y con el mismo río encima. Porque podría haber sido otro. Obviamente que fui varias veces, ¿no? Pero no ubico mucho, pero ¿a cuánto queda del Luján o del Paraná mismo? Perdón, sí. Y mirá, el recorrido que hace la lancha colectiva es el río Luján, que es el parque de la costa, por ejemplo, ese río ancho que está pegado a la costanera de Tigre. Después del río Luján agarra el río Sarmiento y del Sarmiento agarra directamente la espera. Del Luján serán, y qué sé yo, lo que te decía antes, en la lancha colectiva ponele que 40 minutos, 35, más o menos. Muy bien. Manuel, bueno, cabañas del Delta. ¿Ustedes no están en Instagram como cabañas del Delta, o no? Estamos como Vivir el Delta. Lo pueden encontrar como Vivir el Delta o cabañas en el Delta Polesi, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí pueden ver fotos, un listado de servicios, y yo también intento mostrar no solo las cabañas, sino el entorno, el lugar, las distintas posibilidades para ir a remar. Yo estoy muy cerca del Arroyo Torito, que es mágico, es una maravilla. Es súper angosto, con túneles de árboles. Entonces ahí intento también mostrar un poco lo que se puede hacer y lo que es el Delta, digamos, que es una pena, una pena no en realidad, pero me gustaría que todos lo puedan conocer, porque no hay muchos en el mundo. Totalmente. Manuel, te mando un abrazo fuerte, felicitaciones, muy lindas las cabañas que ahí estamos viendo por Instagram. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos. Saludos, chau, chau. Manuel Muñoz, bueno, a ver, y dentro de poco vamos a hacer otras notas con otras personas, porque nos parece una alternativa muy simpática la del Delta, como para ir, me olvidé de preguntar precios. no sé si me los iba a contestar, pero bueno, con esta inflación que hay en la Argentina cambian todos los días.